Hola que tal, como han estado continuaremos con el proceso el curso de Linux básico hoy haremos la selección de la distribución para nuestro servidor y su posterior instalación bueno antes de nosotros poder seleccionar una distribución adecuada debemos de tener primero unos conocimientos sobre dicha distribución aunque todas se basan en lo mismo, no todas son iguales por así decirlo tenemos los derivados de Red Hat que manejan diferente tipo de paquetería y diferente estructura en algunas partes de los directorios y configuraciones lo mismo que debian esos derivados que manejan una estructura un poco diferente entonces debemos tener un conocimiento sobre la distribución que vamos a implementar cual va a ser la finalidad no todas las distribuciones se comportan igual en algunos servicios en algunas áreas que otras y obviamente tener en cuenta la compatibilidad del hardware que tenemos nosotros en ese momento como finalidad una de las distribuciones pues más más extendidas por así decirlo a nivel mundial es Debian hace poco Ubuntu le quitó a CentOS su título como segunda mejor distribución utilizada para la finalidad es como Debian es genérica funciona en muchos aspectos en muchas áreas CentOS también funciona en muchas áreas Ubuntu todas van a funcionar exactamente para lo mismo pero algunas se comportan mejor que otras por ejemplo CentOS se comporta mucho mejor en sistemas Asterix o en sistemas de teléfono IP que el mismísimo Debian CentOS es un poco maneja más la seguridad de Linux que Debian Debian hay que implementársela desde cero en CentOS ya viene instalado por defecto Ubuntu pues es más que todo para facilitar la instalación en algunos paquetes en cuanto a servicios más que todo no la recomiendo para servicios de alta disponibilidad o servicios de alta disponibilidad porque a diferencia de Debian o CentOS en los cuales se encargarán de verificar que los paquetes que van a ser publicados o actualizados sean que funcionen correctamente Ubuntu tiene una gran desventaja con respecto a esto ya que algunos de los paquetes que se actualizan van a romper el sistema van a hacerlo colapsar lo digo porque algunos usuarios de Ubuntu dirán no Ubuntu es lo mejor que ta 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 no es por debatir con ellos con estos sino que es por experiencia propia así que en este momento vamos a descartar Ubuntu como nuestra distribución o nuestro servidor para hacer la instalación TreadHat pues es una gran distribución pero obviamente hemos de pagar por un soporte que lo cual si la empresa tiene ese dinero lo recomiendo completamente que compren TreadHat mucho más que cualquier solución de cualquier otra de otra empresa ya sea privada o open source es una gran compañía que presta un gran soporte en cuanto a sus implementaciones así que quedando con Debian y CentOS pues obviamente por recursos de la empresa no vamos a seleccionar CentOS aunque es una sería una gran elección no vamos a seleccionar CentOS ¿por qué? por el simple hecho que nos vamos a esforzar un poco más en configurar algunos servicios por el aspecto de seguridad de Linux en Debian vamos a configurar todo desde cero y vamos a configurar los servicios con unos aspectos de seguridad que vamos a tener en cuenta ¿listo? compatibilidad como les mencioné hardware vamos a tener en cuenta que hardware es compatible para nosotros o para nuestra distribución bueno vamos a tener en cuenta acá vamos a visitar las diferentes páginas vamos a ver la de Red Hat siempre enfocándose a un lado cliente enterprise obviamente ninguna parte vamos a encontrar por así decirlo no vamos a encontrar fácil la parte de descargar de la distribución en Ubuntu Server solamente escribimos la url www.ubuntu.com slash server vamos a poderlo descargar nunca eso sí otra cosa si van a utilizar Ubuntu Server que es una distribución basada en Debian o sea que por debajo va a ser lo igual que Debian y va a ser muy fácil nunca descarguen la última versión del Ubuntu Server nunca jamás de los jamás tenemos acá siempre descarguen la que sea versión LTS listo se recomienda descargar la de 64 bits para servidores pero para pruebas obviamente no descargamos la de 32 bits para hacer las pruebas con esto pertinentes y solamente le damos acá en el link que hace obtener Ubuntu 12.04 esperamos el enlace descarga y automáticamente lo empezará a descargar en este momento a mí no me interesa le damos cancelar y listo centos esta es la página de centos centos.org como vemos a medida que va siendo una solución un poco más pública entre comillas pública o sea más open source la página va dejando de ser poco agradable a la vista pero no significa que no van a poder descargar para descargar la distribución de centos solamente vamos a double ads seleccionamos mirrors y vamos a seleccionar los mirrors leads depende de nuestro país podemos irnos hasta por acá abajo los que están acá seleccionar suramérica etc pero para hacer las cosas fáciles vamos a seleccionarlo uno de los servidores de estados unidos vemos que el servidor este tiene todas las versiones de todas las arquitecturas y están las descargas directas vamos a seleccionar http acá vemos todas las versiones vemos la última versión la 6.5 vamos a decidir las ISO seleccionamos la versión para arquitectura y 386 para procesadores de 32 bits o x86 para procesadores de 64 bits y acá vemos las diferentes tipos de bits tenemos el live CD que es viene ya con todo escritorio y todo te va a instalar escritorio venimos con el minimal punto ISO que es el que se utiliza lo más básico viene con lo más básico que puede obtener y acá el punto in ISO que es el que recomiendo que descarguen que viene con algunas aplicaciones extras como nano como trace robots etcétera este minimal viene sin nano viene sin algunas herramientas el net install debe de tener una instalación una conexión a internet constante para poder hacer la instalación en este no es necesaria una instalación una una que una una conexión a internet listo y vamos para la para nuestra versión seleccionada nuestra distribución seleccionada que es Debian 7.2 bueno vamos a tener esa página vamos a tener pues obviamente de pantallazo una vez la descarga que me dice la versión I386 32 bits de instalación por red eso es que obviamente requiero una conexión a internet constante pero como digamos que nosotros no vamos a tener una instalación no vamos a tener una conexión a internet constante vamos a seleccionar la parte de acá donde dice imágenes ISO de CD podemos obtener tanto ISO por VTorrent como como por HTTP como por Jigdo por comprar DVDs que obviamente casi nadie lo hace o descargar las imágenes vivas o sea para hacer las pruebas pero en ese momento me interesa hacer una descarga pura bueno Debian cabe resaltar que Debian esto tiene varias versiones de lanzamiento tenemos la versión estable tenemos la testing y tenemos la inestable que en este momento no la tenemos acá bueno les voy a mencionar la estable es muy antiguo por así decirlo la última versión estable sacada fue creo que en octubre no recuerdo muy bien la cual contiene paquetes de hasta esta fecha que han sido probados testeados y que garantizan el funcionamiento adecuado en el servidor o sea que no les va a causar en ningún momento un bloqueo o algo la testing que sería como por así decirlo un unos paquetes que hasta ahora se están probando en esta testing podríamos incluir Ubuntu Server 1204 punto 3 o punto 2 en esta testing que hasta ahora se están probando unos paquetes que están saliendo ya sea paquetes de DNS de DHCP de Apache de Samba etc hasta ahora se están probando y por último tenemos la versión unstable que no está estable en la cual se incluyen paquetes que ni siquiera se han probado que apenas lo lanzan los desarrolladores se aplican es algo por así decirlo como un Ubuntu 1310 o último Ubuntu que han salido que son demasiados inestables y obviamente también para un servidor que desea un alto rendimiento y una alta disponibilidad no va a meterle una distribución que no va a ser estable listo bueno vamos a seleccionar la versión estable bueno acá tenemos las diferentes maneras de descargar tenemos el CD que solamente pesa 650 megas son Debian puede descargar todos los paquetes en CDs o DVDs el CD son muchos CDs vamos a ver los cuantos son de ITREO esas son las la arquitectura veamos una cosa acá que es importante conocerlo Debian soporta infinidad de arquitecturas estas son una de las más conocidas AMD64 que son para procesadores de 64 bits ARM ARM HF ITREO 86 procesadores de 32 bits IA64 PowerPC que son uno de los más conocidos también etc vamos a ver los CDs cuantos son son 8 CDs que yo instalo si yo voy a instalar todo y sus respectivos CDs de actualizaciones ahí me interesan obviamente si tengo una buena conexión a internet y voy a ir a un cliente o una empresa o hacer una implementación donde no voy a tener una conexión a internet me prefiero obviamente los DVDs ya sea la versión 64 bits o la de 36 la de 32 digo y vemos que ya son obviamente menos DVDs en realidad tres DVDs con su respectivo DVD de actualizaciones le doy click para descargar siempre el DVD 1 yo siempre descargo el DVD 1 los otros dos DVDs no son necesarios descargarlos el esencial es el DVD 1 lo guardamos y se iniciaría el proceso de descarga acá me dice 9 horas 8 horas 6 horas etc dependiendo de la velocidad de ancho que nosotros tengamos en ese momento vamos a cancelar esta ya lo tengo descargado ok ya después que nosotros tengamos nuestra nuestra distribución descargada abrimos nuestro sistema de virtualización preferido nuestro servidor en ese momento como son pruebas es una virtual bots estamos utilizando virtual bots creamos una máquina virtual Debian cargamos el DVD ya lo tengo cargado en ese momento colocamos la red como adaptador puente vamos a aceptar vamos a aumentar la memoria RAM no se que sea de 502 se va a aumentársela porque si no me va a morar un poco más 24 tenemos esto aceptamos listo obviamente para poder hacer la instalación de Debian sobre el virtual bots debe tener unos conocimientos básicos sobre este e iniciamos la máquina virtual vamos a tener de pantallazo el arranque vamos a tener unas opciones distintas de instalación una instalación normal una instalación gráfica unos menús sencillos básicos que te muestra de forma gráfica todo con mouse y todo eso en ese momento no me interesa hacer la instalación con opciones avanzadas o especificando algunos parámetros en la instalación esas ocasiones las instalaciones avanzadas como spread install como bueno modo de rescate modo gráfico experto etc que pasa en ocasiones nosotros tenemos algunas máquinas algunos servidores en los cuales los drivers no están incluidos en la distribución porque los drivers son con copyright están censurados o que solamente con cierta licencia se pueden instalar entonces toca descargar los copiladores o el driver desde la página del fabricante y meterlo en una USB o un diskette y correrlo desde ahí Debian automáticamente después me preguntará en donde tiene usted el driver para hacer la instalación en este momento yo voy a instalarlo de una forma normal un install normal entonces acá vamos a tener lo siguiente vamos a tener el lenguaje en la instalación vamos a buscar nuestro lenguaje buscamos Spanish me dice en donde nos encontramos su zona horaria le damos que es Colombia la distribución del teclado depende del teclado que tengamos lo seleccionamos empieza a cargar todo en memoria una de las ventajas y al mismo tiempo desventajas de Linux es que todo lo carga en memoria si usted tiene un servidor con buena memoria RAM va a ser un servidor que va a responder a las peticiones mucho más rápido él solamente va a pedir o solicitar escribir sobre el disco duro cuando algún proceso o algún servicio no se esté ejecutando en él ¿listo? que digamos un archivo que ya no tiene memoria lo va a pedir automáticamente y lo va a mantener en memoria hasta que sea descargado bueno vamos a utilizar el nombre de la máquina vamos a utilizarlo como server podemos utilizar cualquier nombre podemos utilizar los servidores nosotros podemos utilizar nombres de máquinas de personajes etcétera en este momento me interesa solamente una cosa sencilla colocar el servidor voy a colocar el dominio puede ser un dominio local puede ser un dominio web no importa acá me solicitará el nombre del super usuario la clave del super usuario la clave del root que solamente el administrador puede obtener acceso nadie más listo yo acá lo voy a escribir me pide confirmación me pide el nombre del usuario nuevo digamos un usuario de soporte que los técnicos van a tener acceso con su respectiva clave estos usuarios solamente van a poder reiniciar ciertos servicios cargar copiar archivos etcétera más no van a poder hacer modificaciones especiales como modificar la tarjeta de red particionar etcétera no nada de eso bueno acá ya estamos en la partida de particionamiento en disco lo hice guiado utilizando todo el disco a mi no me interesa el me crea automáticamente las particiones o sea una forma sencilla utilizando todo el disco con LVM o sea con logical volume manager que es para poder aumentar o quitar discos de forma automática sin que afecte al sistema o LVM cifrado que descifra toda la información a mi en ese momento me interesa es manual acá nos muestra el disco que tenemos en ese momento vemos que son de 10 gigas lo seleccionamos decimos que si vamos a crear una nueva tabla de particionamiento me indica que tipo de partición va a ser o sea ve me dice ya hemos creado la tabla de particiones ahora vas a crear las particiones me dice que tenemos que pena tenemos 10 gigas de espacio libre la vamos a seleccionar crear una nueva partición el tamaño de la partición va a colocar una partición de 250 megabytes ojo acá vemos que tenemos en cuenta las M y las B mayúsculas M mayúscula B mayúscula megabytes M mayúscula B minúscula megabytes ok decimos que es primario va a estar al principio del disco entre más cerca está el sector de arranque mucho más rápido va a arrancar nuestro sistema eso lo tenemos claro vemos que al principio le hicimos el sistema de archivos que vamos a utilizar tenemos todos los sistemas de archivos en este momento me interesa el extension 4 que después lo vamos a ver o creo que ya lo vimos tenemos el boot vamos a colocar el sistema de arranque acá listo para que se encuentren los archivos estáticos y el kernel para el arranque del sistema opciones de montaje vamos a hacerlo por default vamos a marcarlo como arranque no vamos a colocar ningún tipo de etiqueta vamos a definir que se ha terminado de colocar la partición aún así me queda un espacio libre acá en ese espacio libre podemos colocar la swap ¿qué es la swap? es una memoria de intercambio es una memoria virtual esa memoria virtual debe ser el doble de la memoria RAM que tenemos en este momento si la tenemos menos de 4 GB ¿cierto? o igual más 512 si es mayor a 4 GB ¿cómo así? si tenemos un sistema con 3 GB se recomienda tener la de 6 GB ¿cierto? si tenemos un sistema de 4.5 GB se recomienda tenerla de 4.5 GB más 512 o sea se recomienda tenerla de 5 GB obviamente esto para nosotros en un servidor de almacenamiento 5 GB son 5 GB que se están perdiendo para guardar información ¿listo? yo no la voy a configurar la vamos a configurar más adelante la vamos a configurar en un archivo ¿por qué? porque se la configuramos en este preciso momento en una partición del disco después no vamos a poderla cambiar no vamos a poderle cambiar el tamaño no vamos a perderle espacio en disco y eso o bueno si la podemos la podemos cambiar pero necesitamos reiniciar el servidor necesitamos hacer cambios de particiones arriesgándonos a que se pierda la información en el sistema en este momento vamos a dejarla no vamos a configurarla lo que se va a configurar es que los archivos de configuración del sistema los archivos de configuración del sistema no pesan mucho así que voy a dejarla de 2 GB no más ¿en dónde se guardan los archivos de configuración del sistema? en slash etc uy en este momento no lo tengo se me perdió bueno no la vamos a configurar entonces no la tengo para montarla vamos a borrarla que pena con ustedes vamos a borrarla nuevamente borrar la partición y mejor vamos a colocar ahí 5 GB y vamos a guardar en esas 5 GB primaria principio vamos a guardar la raíz y lo último vamos a guardar el home o los archivos del usuario vamos a terminar ya tenemos las 3 particiones utilizando todo el disco de nuestro sistema y ahora sí vamos a escribir toda esa información que nosotros hemos configurado en el disco vamos a pasar al disco me dice no he encontrado una unidad de intercambio desea volver al menú anterior para crearla decimos que no nosotros la vamos a crear mucho más adelante dice se va a hacer esto en realidad se va a hacer le decimos que sí estoy seguro de lo que se va a hacer y automáticamente empezará a generar el particionado a instalar los sistemas bases como tal vamos a esperarnos unos minutos a ver a que empiece a instalar los diferentes sistemas todas las tiempadas nosotras vamos a hacer las particiones muchas gracias Gracias. Gracias. Bueno, listo, como es un DVD, él me va a indicar, desea seguir consultando otros DVDs, como no tengo más, digo que no, me dice, desea utilizar un gestor de paquetes de CDD o una réplica en red, a mí me interesa hacer una réplica en red porque ya tengo instalado el sistema base y el resto de actualizaciones y todo va a empezar a descargar desde internet cuando configura la tarjeta de red. Él me dice, bueno, va a utilizar un sistema en red, ¿de dónde lo va a sacar? Yo recomiendo utilizar siempre los servidores de Estados Unidos, ¿por qué? Normalmente son los que más actualizados mantienen, ¿listo? En cambio los servidores nacionales son un poco más lentos y no tienen todas las actualizaciones, por ejemplo, el servidor nacional de Debian, acá en Colombia, se encuentra en la Universidad Nacional, ¿listo? Si tenemos un proxy configurado, lo instalamos, lo configuramos ahí, en este momento no tengo ninguno, le damos continuar. Obviamente, el sistema se empieza a actualizar automáticamente cuando lo réplica en red, ¿listo? Empieza a descargarse y a actualizarse. Como yo tengo un servidor de HTTP, un router que me reparte de HTTP, automáticamente ya tiene la dirección IP, así que empieza a actualizarse de forma automática. w una Gracias. 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 Llevará un poco. Bueno, ya. Acá me preguntará que si deseo enviar esta de este Casadevian. Si es un servidor de prueba como en este momento, le puedo decir que sí. Pero si es un servidor obviamente de producción y alto desempeño, digamos que no. Listo. Ahora mira qué tipo de servicios voy a instalar. Este es el dextor o la interfaz gráfica. No lo voy a instalar. Tampoco voy a instalar un servidor de impresión. Seleccionamos utilidades estándar del sistema y un servidor SSH para yo poderme conectar de forma remota al servidor. Damos continuar. Todo eso lo hacemos con las teclas de cursor y con el espacio. Seleccionamos y deseleccionamos lo que nos deseamos instalar. Con tabulador o con enter pasamos directamente a continuar. Tampoco voy a instalar. Tampoco voy a instalar. Tampoco voy a instalar. Tampoco voy a instalar. Esperamos a que se instalen. Bien. Me indica que si deseo instalar un gestor de arranque, le decimos que sí, obviamente. Listo. Voy a continuar, para terminar la instalación, se reiniciará el sistema, verificamos que el SIDIS haya quitado, ya se quitó, ahí está arrancando, me indice por donde deseo arrancar, ya sea por recovery o directamente por el normal, el de forma automática arranca, solamente pues lo frene un poco, hasta tanto que arranca. Nosotros, si deseamos montar una distribución desde cero para nosotros, para los usuarios de la casa, nosotros podemos quitar todo su sistema de arranque, montar una imagen de inicio, etc. Y como ven, ya tenemos nuestro sistema arrancado e iniciado, solamente iniciamos con el usuario que creábamos, con su respectiva contraseña, y tenemos acceso a nuestro Debian, indicando la versión del kernel, etc. Listo. Y toda información legal. Ya nosotros acá, el usuario, soporte, no va a poder reiniciar el computador. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pasarnos para el usuario administrador, o el root, lo pasamos para él, y ya de ahí, podemos apagar o reiniciar el computador. ¿Cómo la apagamos? ¿Cómo la apagamos? Podemos apagar con enviar una señal init0, o shootdown-hnow, o halt. Esas son las tres herramientas que nosotros tenemos para apagar nuestro sistema. Para reiniciarlo tenemos reboot. ¿Listo? No, en ese momento no recuerdo, init6, que es para reiniciar. Si no estoy más, shootdown, vamos a mirar un momentico una cosa, man, shootdown, cualquier cosa que nosotros no entendamos, no nos acordemos, utilizamos el manual del sistema. Listo, es shootdown, si eres tan cierto, raya r, now, para poder reiniciar nuestro sistema. A mi me gusta mandar solamente la señal init0 para que me mate todos los procesos sin que pregunte nada. Halt lo apaga un poco más delicado, lo mismo que shootdown-hnow, también pasa lo mismo, apaga con un poco más de calma, pero a mi me interesa apagarlo de una vez. Ahí lo manda a apagar, y ya con esto se acaba la clase el día de hoy. Espero que les haya gustado, no se olvide seguir a arrobasujic.com, arrobasujic o www.sujic.com para las redes sociales, no se preocupen que nosotros por esos medios, redes sociales, youtube, el canal de youtube, el blog, etc. Estamos para apoyarlos en lo que necesiten y le podamos colaborar. Nos siento más por el día de hoy, mi nombre es Fran Agropey Sanabria. Espero que les haya gustado, hasta una próxima ocasión. Hasta luego.